Sentencia por violencia psicológica contra Naomi A. Con base en las pruebas que presentamos, el Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa, sentenció a Juan Carlos I. por el delito de violencia psicológica, perpetrado contra su conviviente Naomi A., por lo que deberá cumplir tres años de prisión. El cuerpo de la víctima fue encontrado el 12 de diciembre del 2021 en un departamento de la ciudad de Manta, luego de una reunión que compartía con su pareja y amigos, por lo que abrimos una investigación para esclarecer la muerte de Naomi A. Las pericias practicadas determinaron que se trató de un suicidio en un contexto de violencia psicológica, por lo que se formularon cargos contra el exfiscal Juan Carlos I. en junio del 2023. Presentamos 11 testigos, 17 peritos de múltiples disciplinas y 10 pruebas documentales para demostrar la culpabilidad del procesado en el delito imputado. A esto se sumó la pericia con la que extrajeron los chats del teléfono celular de la víctima, en los que quedaron registrados los insultos y malos tratos que recibió Naomi A. por parte de la hora sentenciada. Somos la Fiscalía General del Estado. Síguenos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!